Gracias por seguir junto a nosotros, 8 horas con 48 minutos de la mañana. Seguimos aquí en los estudios desde Cuenca. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos también. Y vamos a tener muchas sorpresitas aquí aprovechando nuestra estadía en esta hermosísima ciudad. Pero vamos a comenzar entonces nuestro segmento de noticias virales. Recordándoles el teléfono al donde ustedes pueden hacer llegar sus videos o sus denuncias. 096-9355-555 y convertirse en nuestro reportero virtual. Y vamos a comenzar nuestras noticias virales, por supuesto, con temas de delincuencia, lamentablemente. Preste mucha atención porque este hecho ocurrió en Naranjal. Dos mujeres que se encontraban en una parada de bus fueron abordadas, escuche bien, por dos delincuentes de moto que las interceptaron. Afortunadamente las chicas se dieron cuenta rápidamente y salieron corriendo. Evitando de esta manera que les roben. Mire esta situación que hemos estado pasando, noticias parecidas, donde las abordan ya sea en moto, en bicicleta, hasta en taxi, Dios mío. Así es, pero ¿sabes qué? Corrieron con suerte, ¿ah? Con suerte. O sea, textualmente corrieron con suerte. Fue una reacción rápida de las chicas porque, ¿sabes qué? Por lo general, cuando te sucede esto, la primera impresión, el factor sorpresa, te deja inmóvil, te paraliza. Y tú simplemente entregas el celular, entregas la cartera, entregas tus pertenencias. Pero en este caso las chicas tuvieron ese don de poder salir corriendo y reaccionar rápido. Así es, así es. Esto ocurrió en Aranja. Les volvemos a recordar. Estas situaciones pasan en todo el país. Obviamente nosotros les mencionamos dónde es la noticia en sí, pero esto pasa en todos lados. Por favor, tome las precauciones. No esté ni hablando por teléfono, ni a lo mejor tenga sus pertenencias ahí a la primera de Dios porque realmente estos delincuentes están al acecho. Donde van pasando, van robando. Van viendo que alguien está medio desprevenido, está conversando por ahí despistado. Ahí es el punto donde ellos van a ir y le van a quitar sus pertenencias. A nadie, a nadie le sobra un teléfono celular. Hoy en día es un aparato costoso que a todos con nuestro esfuerzo lo compramos. Entonces, por favor, cuide sus pertenencias, cuide sus documentos, que también eso es todo un proceso para volverlos a atacar. A estos delincuentes no les importa nada. Y si usted se va a poner a discutir o a pelear con esos delincuentes, también pone en riesgo su vida. Así que, por favor, tenga cuidado. Y ¿sabes qué? Algo importantísimo que tú acabas de decir. Por favor, miren que el próximo domingo tenemos que ir a votar. Y cuando a uno nos roban, nos roban la cartera, nos roban la billetera, se nos llevan la cédula de identidad. Ese documento tan importante para poder sufragar. Entonces, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. No den papaya, como decimos nosotros, que quiere decir que estamos hablando por teléfono, que estamos totalmente distraídos. No, estamos en una situación a nivel nacional sumamente crítica en donde no podemos darle chance a los ladrones. Pero bueno, vamos a continuar entonces con noticias de robos. Y es que cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en el que antisociales golpearon y asaltaron a una persona para llevárseles su pertenencia. Que es lo que estamos diciendo casualmente. Este hecho ocurrió en medio de golpes y amenazas cerca del parque 16 de octubre en el cantón Durán. Miren ustedes, Durán ya sabemos, Jackie, que es una zona súper caliente. Totalmente. Súper caliente. Hay vacunadores, hay delincuentes, hay mafias. Y en serio, es una situación muy difícil. Y es lo que hablábamos justamente recién. Por favor, a esos delincuentes no les importa si tienen que golpear, arrastrar, hacer lo que sea para quitarles sus pertenencias. Y esto es donde pueden ocurrir cosas a lo mejor incluso trágicas, porque uno piensa, ok, ya, si me van a robar que me quiten las cosas y ya. Pero a ellos no les importa, porque dentro, muchas veces estos delincuentes incluso están iniciándose en estos temas de robos, se ponen nerviosos, no saben qué hacer. Le van a poner pegando un cachazo con el arma, le van golpeando, le van arrastrando por el suelo, incluso a mujeres. No crean que porque es mujer la van a tratar bien. No les importa. Tenga precaución ante lo que está sucediendo en el país. Es una realidad triste, lamentable, pero al fin y al cabo es una realidad que tenemos que enfrentar. Y la manera de enfrentarlo es tomando las precauciones. Así es. Y lamentablemente, ahora, sí, mira, si cuando tú vas a tu casa, afuera de la puerta de tu casa te pueden robar. O sea, si estás abriendo la puerta del garaje, si estás metiendo... Mira, mira, mira la manera violenta, porque no es que, no es que, ay, dame tu cartera, dame tu pertenencia, dame el celular. Mira esa patada. En la cabeza, en la cabeza. Lo patean en la cabeza para dejarlo soñado y lo golpean, pero con todo. O sea, no solamente te roban, te golpean y te pueden dejar malherido. Oye, una patada en la cabeza te puede dejar inconsciente, te puede causar un derrame, un problema cerebral, neurológico y te deja paralizado para toda la vida. Te cambia la historia de tu vida una situación como esta. Qué horrible estar presenciando y estar viendo estos videos tan fuertes, tan fuertes, porque es como les decimos siempre, no solo que los asalten, sino que van a la agresión física que puede terminar de una manera horrible. Por favor, tenga cuidado al salir a la calle, por donde va, esté mirando, si va a llegar un lugar, dese la vuelta completa, vea que nadie lo esté siguiendo. Que nadie, si alguien se acerca, salga de ahí, salga y actúe rápido, porque esto no acaba. Y lamentablemente vamos a continuar con más hechos delictivos. Presta atención porque en esta ocasión esto ocurrió en Guayaquil. Y se lo hemos dicho algunas veces, tenga cuidado cuando se parquea, donde dos antisociales aprovecharon que un vehículo se encontraba estacionado en Urdeza Norte, imagínese, para acercarse y rogarle todas sus pertenencias. Los ocupantes del vehículo no pudieron actuar rápido esta vez, porque se encontraban, como les decíamos, desprevenidos. Y fueron sorprendidos por los amigos de lo ajeno. Bueno, miren la situación. Ahí está justamente el video, donde está el carro, incluso se intenta mover, se intenta mover, pero ¿qué haces si te están apuntando con un arma? Ya no se puede dejar el auto parqueado fuera de la casa. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Nosotros no le mostramos los videos para que diga, ¡ay, están robando en Guayaquil o en cualquier ciudad del país! No, le mostramos los videos para que vea que es una realidad y que tiene que tomar las precauciones. Así es, pero mira, ahora, no sé si la persona que estaba en este vehículo manejando era hombre o mujer, porque de ser posible, de pronto, dependiendo de las reacciones de cada persona, tenía el chance de poder prender el carro y salir huyendo, como en algunas ocasiones también ya se han dado esos casos de que pueden evitar el robo. Les lanzas el carro a los delincuentes que se te ponen enfrente y puedes decir, ahora, igual la estaban apuntando con arma de fuego, podía ser que de pronto, en algún momento, lo podían disparar también. Entonces hay altos riesgos de salir mal herido. Por eso siempre decimos, usted tiene que analizar la situación, la circunstancia de una manera muy rápida. Miren, esto ocurrió en Mordesa Norte, y es ahí cuando yo, a lo que yo me refiero, en el momento que se acercan estos delincuentes, ahí se ve que el carro se mueve, porque no da, o sea, están desprevenidos, pero no sé si ahí había oportunidad de acelerar, poner en primera, o sea, automático, poner en drive y comenzar a salir, porque le tienen chance de abrirle la puerta y de ahí desvalijarlo. Entonces, hay que tomar las precauciones. No se puede tener mucho tiempo afuera, estar en un vehículo parqueado, pues porque, mira, los delincuentes aprovechan esa situación. Y muchas veces, también lo hemos dicho, Marcelo, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones. A lo mejor decimos, no, yo me voy a parquear aquí, voy a conversar, pero yo soy de las personas que reacciono rápido. Pero, cuando te apuntan con un arma, a veces tu cuerpo se paraliza. Entonces, por más que tú planees cómo va a ser tu próximo robo, en caso de que te pase, que ni Dios lo quiera, sea así, no es la realidad. El cuerpo reacciona ante eso a veces de manera negativa. Te bloqueas, te paralizas, Dios mío, piensas tantas cosas en el minuto, voy a perder la vida, me va a disparar en la cabeza. Es peor si vas con tus bebés, por ejemplo. Así es, imagínense, a mí me llega a pasar una situación como esa, es que entro en pánico. Entro en pánico, porque me conozco, pero a lo mejor en ese momento me va a dar la locura y voy a agarrar el auto y voy a salir rápido de ahí. Uno no lo sabe, entonces, ¿qué puede hacer? Por favor, no se parquee afuera de su casa, aunque piense que es su casa y que conoce a todos sus vecinos, no. No se parquee, no es posible hoy en día hacer este tipo de actos. Así es. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar, pero Jackie, yo sé, vamos a dejar a un lado el tema de la delincuencia, pero también vamos al tema de los accidentes de tránsito que no paran, y usted tiene toda la información. Así es, Marcelito, todos los días vemos videos de accidentes de tránsito y accidentes en la vía que van en incremento. Enero ha sido un mes de accidentes horribles y este accidente lo va a dejar impactado. Sucedió en Quisquiz y Esmeralda, centro de Guayaquil. Un fuerte accidente de tránsito. Ahí vemos la camioneta, como va, Bea, por favor, y atraviesa una moto. Van a alta velocidad, el bus alcanza a parar. En este caso, dos personas iban en la moto y una de ellas perdió la vida. Ahora, imagínese, para que también tomen en cuenta ese tipo de situaciones. Tenga cuidado, esté alerta de la gente. ¿Qué calles, por favor, recuérdame, por favor? Quisquiz y Esmeralda. Ok, ya. Esto es en el centro de Guayaquil. Ahora, Esmeraldas, Esmeraldas es la calle que está con preferencial. La calle principal. Ya, es la principal. Entonces, aquí, si es que no ha habido una señal ética, por ejemplo, de un par o algo por el estilo, ya, podría darse a pensar de que la persona que venía en la moto se pasó, digamos, la preferencial. ¿Ya? Así es. Entonces, y obviamente, la camioneta que venía, pues, en su preferencial, la atropelló porque se pasó la moto. Ahora, esto ocurrió a las 5 y 34 de la madrugada. Entonces, bueno, las calles están vacías. Pero, ¿sabe qué? Más allá de eso, pero yo veo, ya veo, ya veo 5 y 30 de la mañana. Hay mucha gente que sale a trabajar a esta hora. Están los buses ya urbanos. Así es. ¿Verdad? Hay mucho, ya hay, comienza a haber movimiento de vehículos. Pero también, como son como las 5 y 30, ya llegando a las 6, realmente la gente también se relaja un poco. Como no hay tanto tráfico fuerte, la gente empieza a rodar más rápido, va por las calles, no, no creo que haya mucho carro, pasemos. El de la moto lo mejor pensó, vio que venía el bus, pero no vio que venía la camioneta. Entonces, ahí está el problema, que se confían realmente. Y mire, o sea, perder la vida en un accidente de tránsito, que son cosas que a lo mejor se las pudo evitar. Mira, quiero decirte algo adicional. No sé si ustedes perciben lo mismo que yo, pero después del accidente, yo no veo, por ejemplo, que nadie se vaya a ayudar a la persona. O sea, el de la camioneta siguió, el de la camioneta no paró. O sea, yo ahí veo recién un vehículo, una camioneta con luces aparentemente de alguna autoridad, que ahí sí presta ayuda. Pero, pero al principio se da el accidente y la gente... Da al parecer que la camioneta se da a la fuga, no tenemos la continuación del video como para saber si paró más adelante. Mira, 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 por favor. Pero hasta el momento tenemos información de que se da a la fuga la camioneta, no la veo parar en... No, yo tampoco. Yo tampoco. Eso es lo más lamentable porque, imagínese, la pérdida de una vida frente a este accidente es siempre aterrador y lamentable. Y por eso siempre les decimos a todos nuestros amigos televidentes, yo sé que de pronto usted, amigo o amiga televidente, sabe manejar y que usted es muy prudente. Pero usted piense que la otra persona no lo es. Así que siempre hay que manejar a la defensiva y sobre todo con todos los cinco sentidos puestos en la vía y en su vehículo. Para que no tenga ningún inconveniente. De esta manera vamos concluyendo nuestro segmento, mi querida Jackie. Así es, Marcelito, pero nos vamos a una pausa y ya regresamos con más información porque estamos en Cuenca. Y hay felicidad y diversión e información para todos ustedes. Ya regresamos, ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.